Bienvenidos, bienvenidas espectadores de Barça TV, Barça TV Plus. Está a punto de empezar el partido amistoso entre el Infantil B del Barça contra el Infantilas del San Gabriel. En un partido en plena pretemporada aún del equipo azulgrana Infantilas del San Gabriel. Además el Infantil B que sale hoy con Juan Carlos Melgar en portería. Defensa de 4 para Silik y Conex, Joan Inglés, Sergi Mayansi y Pau Vergés como lateral izquierdo. Medio centro Arnaulavilla con la pareja de interiores de Ebrima, Tuncari, Están, Bielsa, Yos, Gerard Baez, Raúl Expósito, Genís, Cluelo y Gómez, Arnaul Luque, Michal, Zuc, Adrià Bravo y Pau Vergés. Por parte del San Gabriel que sale con Yusef Serroquen, portería una y pose Martín Fresen, Jan Verdaguer, Alejandro García, Didac López, Lucas. De este mediodía, de este sábado 18 de septiembre arrancó el encuentro y es el Infantil A del San Gabriel quien tiene la primera posesión del balón. Sobre Arnaulavilla el pase de Javier para Lucas de Hoz. Quiere llegar el 7 del San Gabriel. Hasta dos jugadores del Infantil B evitaron la progresión de Lucas de Hoz y es córner para los visitantes el segundo. La acción del peligroso Jordi Pesquet controla el balón. Pau Vergés le desdobla por banda, saca el centro raso. Ebrima, Tuncara dentro del área puede disparar. Ebrima, el control de Ebrima, el pase de la muerte. Había un defensor entremedio que pudo despejar el balón. Demasiado largo ese desplazamiento. Cuando vemos la acción anterior repetida de Ebrima, Tuncara, qué lástima porque podría haber incluso... Joel Rodríguez, llega a ver para Lucas de Hoz. El 7 del San Gabriel saca el centro directamente a las manos de Juan Carlos Melgar, el portero que la temporada pasada estaba del Barça. El centro de Lucas de Hoz estaba dentro de... Arnaud Lavilla, perdió el balón. Ojo, es el remate de Javier Jiménez y Juan Carlos Melgar. Pero lo tiene claro el San Gabriel, qué tiene que hacer cuando recupera la pelota en campo. El centro de Arnaud a punto de penalti. El balón en la frontal, el disparo al palo. El disparo de Jordi Pesquera al palo. En la jugada más clara para el Barça. La bajó David Ovina y el disparo pasó por encima, que a lo mejor distrayó al portero. Lo dejó correr Iu Martínez. Y el disparo de Jordi Pesquera que acabó impactando en la madera cuando... Por esta pugna por el balón. Buen pase entre líneas para Ebrima. Tunkara se va Ebrima. Ojo, la apertura. Banda izquierda para Jordi Pesquera. Jordi Pesquera para Ebrima dentro del área. Ebrima, el récord de Ebrima puede marcar Ebrima. Ah, sacó el balón sobre la línea de la defensa del San Gabriel. Ojo, que sigue la jugada de peligro. Puede rematar David Ovina. Blocado por la defensa visitante. Sigue la acción Jordi Pesquera. Puede amagar con el centro. Falta. Falta clara. Sobria. Pero la que acaba de tener Ebrima Tunkara. El segundo máximo goleador de la pretemporada de este infantil. Ve que acción de Ebrima. Que recorte. Y cuando ya parecía que iba a ser gol. Un defensor visitante sobre la línea. Evitó el tanto de Ebrima Tunkara. Y después contra el Sands por 11 goles a cero. Fuerza peligrosa. Fran Orduña. Disparo muy alto al travesaño. Parece que el disparo se iba por encima de la portería. Pero acabó. En ese momento ese balón. Y impactó en el travesaño. El disparo de. Biel. Para Arnau. Elotazo arriba de Joel. El disparo. La parada del portero visitante. El disparo potente de Eloy Gómez. Jordi Pesquera. Quien ha recibido la falta. Que ahora está jugando como lateral izquierdo. La acción repetida. El disparo de Eloy Gómez. Y en estas acciones tiene que ir con cuidado. El infantil B. Porque los jugadores del San Gabriel son más altos. Tienen mayor superioridad física. El centro dentro del área. El balón. Que había quedado muerto dentro del área pequeña. Gerard Biles. El centro que. Creo que. No recuperó el esférico. Y ataca el San Gabriel. El pase. Se eleva largo. Al atacante. Visitante. Ojo. La acción. Falta clara. Ría bravo. Y Jean Creus. Que. Ha tropezado. Quien en la primera parte ha sido extremo izquierdo. Y ahora está jugando como lateral izquierdo. Jordi Pesquet se va por la línea de fondo. La acción de Jordi Pesquet. Cae al suelo. Podría haber habido falta. Y la hay. La falta de Alejandro que se queja. El balón directamente fuera. En una señal de desaprobación. Pero la falta es clara. Genis Klua. Pero es Arnaud Luque quien efectúa el centro. El segundo palo. Lo saca Martí Freses como puede. La acción. El balón dentro del área. Y finalmente es. A la media vuelta David Ovina. Y pudo parar el portero. La acción. Ni la yala. Le envía un largo. Ojo peligro. La acción. Puede ser un disparo del San Gabriel. Y voló. Voló. Desquebrajar el remate de Nuelma. Tocando con Arnaud Luque. Deja correr el balón. Sigue Arnaud Luque. La jugada de peligro de Arnaud Luque. Entra dentro de Arnaud Luque. El disparo de Arnaud Luque. El balón blocado. Por un defensor. Pero la jugada de Arnaud Luque. Qué buena pinta tenía. Sigue el extremo derecho del Barça. Finalmente. Primero de todo el detalle de dejar correr el balón. Porque sabe que es más rápido el extremo derecho del Barça a su par en defensa. Después le van cogiendo de la camiseta pero aún así sigue. Y el recorte. Pisando el balón. Finalmente opta por el pase hacia un lado. Para Arnaud Luque que encara en un uno contra uno. Saca al centro de Arnaud Luque. Muy peligroso. Peinado incluso. No sé si por un jugador del infantil B o un balón que se paseó por el área pequeña del San Gabriel. Arnaud Luque. ¿Qué? ¿Cómo encara Arnaud Luque? Qué buen regalo. En sus ataques el infantil B del Barça. Jordi Pesqué. El centro. El remate de Brima. Tunkara con la cabeza directamente fuera. El remate de Brima. A ese centro. Recupera de Brima. El 10 del Barça. Centro bombeado dentro del área. Arnaud Luque. La volea. Paró. Portero visitante. Paró Alejandro Pérez. Y Arnaud Luque. A pesar de ser 10. La falta dura. La falta dura de Nila Ayala. Sobre Raúl Expósito. Se ha hecho más tarjeta amarilla para Nila Ayala. Se puede haber hecho daño. Porque Raúl Expósito parece que se ha hecho daño. La falta ha sido dura. Además tarjeta amarilla. Ha visto Nila Ayala. Que ahora. Se disculpa en un gesto deportivo. Que se le agradece. Pero. Abandona el terreno de juego por su propio pie. Por su propio pie. Llorando. Eso sí. Raúl Expósito. Dita Clópez. Lo pone en juego. Tocando con Adrián Hidalgo. El autopase de Adrián. Dentro del área. Adrián en el centro. Y el balón. Dentro del área. Lo saque como puede la defensa local. El remate. Qué paradón. Qué paradón. De Pau Espín. El gol. Del San Gabriel. En esta jugada. Embarrullada. Una jugada. Una jugada con varios rebotes. Y el remate. Qué paradón. Con Michal. Le devuelve la pared con Genis. Ojos. Un tres contra dos. Genis por banda izquierda. Puede hacer el centro raso. Le faltó potencia. Pero Arnaud Luque dentro del área. Raúl. Fuera el remate del mismo minuto. Señoras y señores. Acabamos de vivir dos ocasiones clarísimas. Una por par del San Gabriel. Y ahora este de Arnaud Luque. Que no se esperaba el error del defensor. Y ataca otra vez el San Gabriel. Ojo. Ni la yala dentro del área. Sale. En el uno contra uno. El portero Pau Espín. El balón. Que aún sigue vivo. Ojo. La acción puede marcar el San Gabriel. Sobre la línea San Aká. La defensa del Barça. Numantina. El infantil B. Que pudiera marcar el San Gabriel. Ni la yala. Parece que Pau Espín. Claro. No ha podido atrapar el balón. Porque se había hecho daño. Y el remate. Sobre la línea de gol. Pau Verges. Empate a cero entre infantil B y San Gabriel. Un encuentro que ha tenido muchas oportunidades. Para que alguno de los dos equipos pudiera marcar un gol. Como mínimo. Pero el resultado en el marcador no se ha movido. Y se ha llegado con empate a cero. En este último partido amistoso del infantil B. En esta pretemporada. Antes de que empiece la liga. La semana que viene el conjunto azulgrana. Contra el Nasi de Tarragona B. Nos vemos.